Enero siempre me lleva a ti, el sol tus manos el fiel Madrid, alimentando un recuerdo gris, un año en pausa, stop, déjame repetir, para volver a sentir. Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Les traigo este tema de Amor Ordinario de Dana Paola. Antes de iniciar con este tutorial, voy a dejar en la descripción de este video un grupo de WhatsApp. ¿Para qué es el grupo de WhatsApp? Para pasarla bien, convivir, compartir partituras. La idea es pasarla genial. Ahora sí, vamos a comenzar con este tema. Vamos a estar tocando el piano junto a la voz y vamos a estar pisando estos acordes. Vamos a iniciar con Do sostenido menor. Lo vamos a tocar de esta manera. Así. Este es el primero que vamos a pisar. Después vamos a pasarnos a Mi Mayor. Lo vamos a tocar de esta forma. Ahora, vamos a pasarnos a Si Mayor. Lo vamos a tocar así. Y vamos a terminar así. ¿Ok? Entonces, conjunto a la voz sería de esta forma. Enero siempre me lleva a ti. El sol tus manos y el frío del Madrid. ¿Ok? Repetimos. Alimentando un recuerdo gris. Un año en pausa. Stop. Aquí vamos a rematar soltando el sustain para que caiga un tiempo. ¿Ok? Un año en pausa. Stop. Ahora, esa sería la primera parte del verso. Vamos a la segunda. Déjame repetir. Para volver a sentir. En la segunda parte vamos a meter solamente una nota de paso. Iniciamos. Déjame repetir. Iniciamos igual. Do sostenido menor. Metemos. Este. Sol sostenido de paso. Y pasamos a Mi Mayor. Después, Si Mayor. Y ahí metemos otra nota de paso. En Fa sostenido. Y caemos en Fa sostenido menor. Y volvemos a tocar. Fa sostenido. Entonces quedaría así. Déjame repetir. Para volver a sentir. ¿Ok? Y este Fa sostenido nos va a dar aviso para entrar al precoro. Ahora vamos a entrar al precoro. Nos habíamos quedado aquí. Para volver a sentir. Y entramos al precoro. Nuestros besos a destiempo. Lo que hablamos en silencio. No. Ser que nunca pasó. Bien. Vamos a seguir la voz. De esta manera. Nuestros besos a destiempo. Lo que hablamos en silencio. No. Lo que hablamos en silencio. No. Tocamos así doble. Y terminamos con estas dos notas. Vamos a tocar Fa sostenido. Do sostenido. Y vamos a pasar a Si mayor. En la mano izquierda. Vamos a tocar. Mi. Y La. Y la vamos a tocar dos tiempos. Partiendo. Con la voz y el piano. Nuestros. Nuestros. Aquí tocamos el primer tiempo. La mano izquierda. Cuando toquemos. Mi. Vamos a tocar el segundo tiempo. Ok. Entonces sería. Nuestros. Besos. A destiempo. Lo. 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 Aquí. Vamos a tocar. Sol sostenido. Ok. Lo. Que hablamos. En. Si. Le. Si. No. Vamos a tocar. Fa sostenido menor. Aquí vamos a tocar. Fa sostenido. En la mano izquierda. Y. Tocamos. Fa sostenido. No ser que nunca. Do sostenido. Pasó. Y tocamos. Si mayor. Ese sería. El. Pre coro. Y ahora vamos a pasar. Al coro. Ahora vamos a pasar. Al coro. Vamos a iniciar. Con. Fa sostenido menor. Después vamos a pasarnos. A un. La mayor. Tocando ese. La mayor. Vamos a. Tocar. Después. Si. La. Y pasamos a mi mayor. Mi mayor. Ya. Ya estando en mi mayor. Vamos a tocar. En la nota de mi después. Y. Vamos a. Tocar. Estas notas descendentemente. Vamos a partir. Así. Con ambas manos. Esta sería la mano. Izquierda. Vamos a tocar. Si. Y fa sostenido. Juntas. Y en la mano. Derecha. Vamos a. Tocar estas notas descendentemente. Vamos a tocar. Re. Re. Do sostenido. Si. Y. Ok. Ahora. Vamos a tocar. Después. Fa sostenido. Y. Tocamos. Fa sostenido menor. De esta forma. Y vamos a tocar. Tres tiempos. Ok. Tocamos. Fa sostenido menor. Soltamos. Y. Tocamos estos tres tiempos. Ok. Y pasamos. Ahora. Al final. A. La mayor. De esta manera. Ok. Entonces. Ya. Con la voz y el piano. Quedaría así. Y por querer. Estar volando. Realmente. Nunca despegamos. Me vendiste un amor. Que jamás existió. Y aquí estoy. Queriendo ser. Extraordinarios. Quedó un amor. Tan ordinario. Y ese sería el coro. Una vez terminado el coro. Volvemos a la introducción. U. Y. Bien. En esta introducción. Vamos a iniciar de la misma forma. Como le hicimos anteriormente. Do sostenido menor. Ahora. Pasamos. A. Mi mayor. En la mano izquierda. Y vamos a. Tocar. En la mano derecha. Este mi. Ok. Lo vamos a. Tener ahí. Siempre. Entonces. Ahora vamos a pasarnos. A. Si mayor. Igual. De esta manera. Y. Terminamos. Aquí. Dos. Digo. Fa. Sostenido menor. Ok. Yo. Entonces. Vamos. Después de esa introducción. Vamos a entrar al verso. Dice. El que. Tiempo. Todo ocurre en su momento. Nadie me dijo. Que el dolor. Si iba tan lento. Yo quiero. Odiarte. Pero te amo. Yo no puedo. Como te olvido. Fuiste mi. Mejor invento. Ok. En el verso. Dice. Vamos a estar haciendo. Lo que hicimos en la introducción. Vamos a estar haciendo. Do. Sostenido menor. Vamos a tocar. Mi mayor. Después. Vamos a tocar. Si. Mayor. Fa sostenido menor. Ok. Tocando ese fa sostenido menor. Vamos a tocar. Fa sostenido. Ok. Junto a la voz. Sería así. Dicen que el tiempo. Todo ocurre en su momento. Nadie me dijo. Nadie me dijo que el dolor se iba tan lento. Yo quiero odiarte. Vamos a regresar. Do sostenido menor. Yo quiero odiarte. Pero te amo. Aquí tocando el do sostenido menor. Vamos a tocar. Sol sostenido. Y vamos a tocar. Mi mayor. Ok. Después de mi mayor. Vamos a tocar. Si mayor. Tocamos. Fa sostenido. Fa sostenido. Fa sostenido menor. Y terminamos. Con estas dos notas. Fa sostenido. La. Entonces. Ahí va lento. Ok. Sería. Dicen que el tiempo. Todo ocurre en su momento. Nadie me dijo que el dolor se iba tan lento. Yo quiero odiarte. Pero te amo. Yo no puedo. Como te olvido. Fuiste mi mejor invento. Y terminamos con estas dos notas. Para pasar al precoro. Ahora vamos a pasar al precoro. Nos habíamos quedado en esta parte. Fuiste mi mejor invento. Y. Adornamos. Y ahí entramos al precoro. Igual como lo hicimos anteriormente. Pero vamos a hacer unas pequeñas variaciones. Tú me quieres a destiempo. No descifro tus silencios. Y no. No hagas que nunca pasó. Aquí está la variación. Cuando lleguemos aquí. Y no. Tocamos. Fa sostenido. Do sostenido. De ahí vamos a tocar. Si mayor. Y vamos a terminar tocando. Fa sostenido. Entonces quedaría así. Tú me quieres a destiempo. No descifro tus silencios. Y no. No hagas que nunca pasó. Ese sería el precoro. Ahora vamos a pasar al coro. Pasamos al segundo coro de esta hermosa canción. Después del coro viene una instrumentación. Y después de la instrumentación viene un solo de voz y piano. Y después otra vez el coro. Y al final. Pues el final. Este. Bueno. Estamos en el precoro. Este. No hagas que nunca pasó. Y entramos al coro. Vamos a estar usando los mismos acordes que usamos anteriormente en el primer coro. Y por querer estar volando. Realmente nunca. Nada más que aquí vamos a hacer unos pequeños adornos. Con las notas que voy a ir tocando. En lo que en este caso pues tocamos fa sostenido menor. Y acabando de tocar el acorde vamos a tocar do sostenido. Y después fa sostenido para pasarnos a la mayor. Ok. Entonces esos son los adornitos que vamos a estar haciendo. Entonces sería. Y por querer estar volando. Realmente nunca despegamos. Ok. Aquí en esta parte. Tocamos si. Y después mi. Y después la. Y ahí pasamos a mi mayor. Entonces sería. Y por querer estar volando. Realmente nunca despegamos. Me vendiste un amor que jamás existió. Y aquí estoy. Ok. Esto es adorno. Ya los habíamos visto. Aquí vamos a hacer uno nuevo. Queriendo ser. Aquí vamos a tocar. La. Si. Y do sostenido. Queriendo ser. Extraordinario. Y tocamos fa sostenido menor. Entonces sería. La. Si. Y do sostenido. Y tocamos. Fa sostenido menor. Queriendo ser. Extraordinarios. Y. Tocando ese fa sostenido menor. Rematamos. Después. Aquí. Vamos a tocar. La y mi. Juntas. Ok. Después de ahí. Vamos a pasarnos a la mayor. Queda un amor. Tan. Ordinar. Que primero vamos a tocar. La mayor. Tal cual. Y. Después vamos a hacer unos remates. Con. Si. Y mi. Ok. Que es un amor. Tan. Ordinar. Ok. Entonces. Ahí va otra vez ese. Ese coro. Estamos en el precoro. No hagas que nunca pasó. Y por querer estar volando. Realmente nunca despegamos. Me vendiste un amor que jamás existió. Y aquí estoy. Queriendo ser. Extraordinarios. Extraordinarios. Remate. Queda un amor. Tan ordinario. Y pasamos a la instrumentación. Vamos a partir en. Do sostenido menor. Pasamos a sol sostenido menor. Este sol sostenido menor lo vamos a tocar así. Y vamos a hacer estos tiempos. Partiendo de si. Así. Y. Vamos a estar jugando con si. Y. Re sostenido. Y. Volvemos a tocar si. De. Para terminar. Y pasamos a si menor. Ok. Vamos a tocar tres veces re. Uno. Dos. Tres. Y. Pasamos a do sostenido. Después tocamos. Estas tres notas vamos a tocar si. Do sostenido. Re. Ok. Entonces sería. Y pasamos a. Fa sostenido menor. Y terminamos en. La mayor. Y después vamos a tocar. Si. Y. Do sostenido. Entrando a la instrumentación sería. Tocamos la mayor. En el coro. Queda un amor. Tan ordinario. Era mejor. Estar soñando. Y aquí. Tocamos en la mayor. Y vamos a tocar. Si. Era mejor. Y. Do sostenido. Estar soñando. Y vamos a pasarnos al solo de piano con voz. Ok. Era mejor estar soñando. Partimos de. Fa sostenido menor. Que despertarnos y borrarnos. Aquí vamos a tratar de imitar el eco del piano. Que sería. Podemos meter unos tiempecitos. Así como imitando el eco. Que despertarnos y borrarnos. Aquí estamos en la mayor. Tocamos unos tiempecitos. Y tocamos dos veces este mi. Y regresamos a la. Ok. Era mejor estar soñando. Que despertarnos y borrarnos. Coincidimos en cuatro suspiros. Aquí. Coincidimos en cuatro. Aquí igual un poquito de imitación del eco. Coincidimos. Aquí estamos en mi mayor. Ok. Pero lo vamos a tocar así. Coincidimos en cuatro suspiros. Ok. Si. Dos veces. Y re. Y tocamos mi. Ok. Coincidimos en cuatro suspiros. Y oímos los dos. Que aquí. Re. Do sostenido. Si. Y. Y después vamos a tocar fa sostenido. Ok. Y oímos los dos. Dos. Y. Si. Ok. Aquí podemos tocarlo. Así. Fa sostenido menor max. Siete. O así. Como a ustedes. Pues les suene mejor. Ok. Y oímos los dos. Y. Si. Puede ser así. O si. Haciendo el acorde de fa sostenido menor. Vamos a adornar la mi. Ok. Y si. Tal vez si fuimos ordinarios. Vamos a tocar la mayor. Tocamos la mayor. Y rematamos al final con mi. Ok. Entonces. En la parte del solo de. Y de piano y voz sería así. Y era mejor estar soñando. Que despertarnos y borrarnos. Coincidimos en cuatro suspiros. Y oímos los dos. Y si. Y si. Tal vez si fuimos ordinarios. Ahí rematamos con mi. Y entraríamos al último coro. Bien. Ahora pasamos al último coro y final de este tema. Nos habíamos quedado aquí. Y si. Tal vez si fuimos ordinarios. Y unos remates en mi mayor. Y entramos al coro. El coro van a ser los mismos acordes. Y mismos adornos. Vamos a meter un nuevo adorno. Ahorita lo van a ver. Y por querer estar volando. Realmente nunca despegamos. Me vendiste un amor que jamás existió. Ok. Aquí. Ese es el nuevo adorno. Ok. Cuando llegamos. Cuando llegamos y decimos me vendiste. Vamos a tocar. Si. Do sostenido. Y aquí hacemos el acorde de mi mayor. Ok. Una vez he hecho el acorde de mi mayor. Vamos a rematar en mi. Si. Ok. Y lo que sigue ya lo habíamos visto. Entonces que haré si. Y por querer estar volando. Realmente nunca despegamos. Me vendiste un amor que jamás existió. Y aquí estoy. Queriendo ser extraordinarios. Queda un amor tan ordinario. Ok. Aquí. Caemos en la. Tan ordinario. Y después tocamos. De aquí. De este do sostenido. Nos pasamos aquí así. Ok. Queda un amor tan ordinario. Ok. Quedaría al final así. Aquí. Y pasamos al final. En el final. En el final. En el final. Vamos a tocar. Primero. Do sostenido menor. Después. Mi mayor. Ok. Este mi no lo soltamos. Ahora pasamos a si mayor. Tocando el si mayor. Vamos a tocar. Fa sostenido. Pasamos a fa sostenido menor. Ok. Esa sería la primera parte. Segunda parte. Entra la voz. Iniciamos. Do sostenido menor. Y tocamos. Sol sostenido. Después tocamos. Mi mayor. Así. Tocamos. Si mayor. Y. Terminamos. Con este arpegio. Ok. Vamos a tocar. En la mano izquierda. Vamos a tocar. Fa sostenido. La. Y fa sostenido. Ok. Terminamos así. Arpegiamos de abajo. Hacia arriba. Pero rápido. Entonces. Sería así. Perdón. A ver. Ahí ya es. Esa sí es así. Ese sería el tutorial de esta canción. Espero que les haya servido de mucha ayuda. Si les sirvió de ayuda una manita arriba. Y nos vemos hasta el próximo video. Perdón. Venlo. No. No.